No nos vamos a nodo por un mene con sinnersonic para romper las discotecas, APA 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 Uno se da una puerta y se roba el show me vuelve loco bailando el dembow no es de la calle but baby you know siempre estoy high y ella esta en low Vamos pa' encima cambiando este clima Tu hojita aquí, tus ojos en China Yo sé que tú no tienes disciplina Si vamos a hacer algo traje vitamina Mmm, como me mira Super picante como de Argentina Caga de modelo corto de asesina Divina, tiene 10 cargos encima Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, teca, teca Va a venir toda la pony pa' sacarnos pa' Por lo limpio, meteo, tiene 10 cargos Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, teca, teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca Va a romper la discoteca, teca, 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 teca